Vagabundo y sin testigo A Roma quisiera ir A confesar tú a la pena Que no me dejan vivir Al Padre Santo de Roma le tengo que preguntar Si los pecados que tengo, si los pecados que tengo me los puede perdonar Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras No, 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 no No, 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 no Pagabundo y sin destino A Roma quisiera ir A confesar toda la pena Que no me dejan vivir De la campilla de Europa De la campilla de Europa Se revivisa la valla Más bonita y más garbosa De la baja Andalucía Tú eres la mar, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras Tú eres la mar, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras Me no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video